Hola, hola mis bellos suscriptores, ¿cómo están? Les habla su amiga Lina de Cake Fairy y aquí les traigo un nuevo video y quiero mostrarles cómo hice estas bonitas cake pops fue para un cumpleaños de una niña y tenía el tema así como de rosita con oro y bueno pues se me ocurrió hacer estas cake pops así de esta manera y la verdad pienso que me quedaron muy bonitas y bueno pues quiero compartirles el video y mostrarles aquí cómo las hice así es que acompáñenme a ver el video bien pues ya saben que tenemos que comenzar con nuestros ingredientes aquí vamos a ocupar, yo ocupo manteca, esta lo ocupo para hacer más ligero el chocolate también aquí ya tengo desboronado el pan de vainilla, el pan de chocolate también tenemos nuestro candy melt aquí y también tengo este butter, puede ser de la tienda o que tengas tú del que hiciste, también vamos a ocupar unos palitos y unos sprinkles en color oro aquí puedes hacer estos panes, ya saben que se hornean nada más como van, son panes de cajita este es un pan de chocolate y la otra pues de vainilla y aquí yo le estoy poniendo de mi buttercream que yo hago pero como te dije tú puedes utilizar también si no la haces este puedes comprar los botecitos que te mostré los de la tienda y no hay ningún problema aquí el promedio que le pongo yo a una cajita son como de tres cucharaditas pero nosotros tenemos que mirar este cuando estemos batiendo aquí como miras el video este tenemos que mirar si se siente muy seca todavía la masita esta que estamos haciendo le podemos agregar un poquito más, lo que si tenemos que tener cuidado es de no pasarnos mucho porque no queremos que nos quede esto muy aguado entonces el promedio es más o menos como de unas tres cucharaditas la que se le echa aquí a nuestra a nuestra cajita de que vamos a hacer verdad por supuesto tenemos que tener nuestras manos bien limpiecitas para hacer este paso y bueno pues lo que tenemos que hacer es amasar muy bien esto que se revuelva muy bien nuestro buttercream aquí con nuestro pan para que nos logremos hacer una masita que es lo que vamos a hacer nuestras bolitas para las paletitas aquí miras como queda ya se mira como que ya pega de igual manera hice lo mismo con la otra cajita que tenía el pan de sabor chocolate ya esta lista y aquí como miras estoy haciendo ya las bolitas nada mas agarro este una cierta cantidad de que yo pienso que es el tamaño que yo necesito y con mis manos este vamos a girarlo para ir haciendo estas bolitas aquí ya las vas a hacer así tu del tamaño que las necesites yo les tanteo ya el tamaño mas o menos porque compro las bolsitas que son para las k pops entonces este ya le tanteo mas o menos yo el tamaño que las ocupo pero por supuesto si las quieres hacer mas grandes esta bien o mas pequeñas eso esta bien o también puedes hacer con diseños este que te piden corazones que te piden algo otra cosa pues este ya es este como tu las quieras hacer verdad aquí estoy haciendo las bolitas ya con el pan de vainilla también y de la misma manera con nuestras manos dándole forma este a las bolitas fíjense que les quiero platicar que yo había comprado compre mas bien una un molde que es para hacer estas paletitas este que se mete al horno y ya salían las bolitas este hechas pero honestamente no me gustaron porque pues salen las bolitas si bien curiositas derechitas este sale el pan muy esponjocito entonces este cuando le metí al palito siento como que se desborona muy fácil y se le sale muy fácil entonces como que también las bolitas estas quedan como que mas este mas aguaditas no se no me gustó ahí lo dejé nada mas una vez lo usé no me gustó y me gustó hacerlo de esta manera que uno desbarata el pan y le ponemos nuestro buttercream nuestro buttercream este en las otras pues nada mas es el pan inflado y en esta pues como les dije es el pan que horneamos lo despedazamos y le pusimos el buttercream así para lograr nuestras bolitas y la verdad que me gustó más de esta manera pero bueno pues si tú tienes el molde que te digo y te gusta hacerlos de esa manera pues también está perfecto si te funciona aquí ya tengo todas mis bolitas terminadas siempre trato de hacerlas pues obvio que me queden de un mismo tamaño aquí te estoy mostrando el dulce que estoy usando el chocolate de la marca candy milk y bueno como notarás voy a usar uno blanco y el otro es un rosita mucho fuerte entonces no pude encontrar en esta ocasión yo quería un rosita como mas pálido este y no lo pude encontrar en la tienda entonces lo que hice fue combinar este el chocolate blanco y nada mas ponerle unas cuantas este unas cuantas pedacitos del chocolate rosita fuerte irle poniendo de a pedacitos de rosita fuerte hasta que llegara un color rosita que a mi me agrade como sabes vas a poner el chocolate así en un recipiente como estas mirando yo utilizo este de vidrio y vamos a meterlo al microondas ya se compone a 20 segundos este no te pases de ponerle ya de 40 a 50 segundos porque se te puede pegar entonces mientras más poquito lo pongas es mejor aquí te muestro que estas pinturas wilton no se te vaya a ocurrir ponerle de estas pinturas en gel al chocolate para tratar antes de pintarlo porque de verdad que se arruina se hace totalmente duro se hace como una roca o sea que que no es nada de buena idea que le pongas de este colorante que utilizamos para pintar nuestros betún de los pasteles y esto no le vayas a poner aquí el chocolate ese es un consejo que te doy porque como te digo esto se hace totalmente roca como que no combina este y te va a arruinar totalmente el chocolate entonces pues lo que estoy haciendo es lo que te dije este ahorita le estoy poniendo de 25 o 30 segundos y lo sacas y lo bates hasta que se empiece pues a suavizar aquí le estoy dando sus batiditas como te digo ponle de a poquitos segundos para que no arriesgues a que se te vaya a pegar y se vaya a quemar te lo digo por experiencia porque por supuesto uno aprende de los errores verdad bien pues aquí como te mencioné le voy a poner un poquito de aquí de estos chocolatitos en color rosita porque yo lo que quería era un rosita este clarito y como te dije no lo había en la tienda entonces compré un paquete de blanco y uno de rosita pero esos eran como un rosita muy intenso entonces no lo quería yo de ese color y como te dije como tampoco lo puedo pintar con estas pinturas este que utilizo para mis betunes pues lo hice de esta manera también que te sirva como un tip o un consejo aquí pues como estás viendo sigo yo esté metiendo mi chocolate y sacándolo y mezclándolo meneándolo muy bien hasta tocar hasta agarrar el color que me gusta y también hasta que el chocolate tenga la consistencia también que a mí me gusta normalmente este chocolate también queda espeso así como estás mirando y esa es la razón que ocupo la manteca que te enseñe yo le pongo este lo que es como una cucharadita aquí te muestro de manteca y esto lo que hace es que tu chocolate se haga más más suelto se haga más ligero y pues de esa manera me gusta a mí más forrar las paletitas que el chocolate quede pues más ligerito también tenemos tenemos que batirlo muy bien para que no nos quede el pedazote de manteca ahí y pues también este para que todos nuestros chocolates pues se desbaraten muy bien y pues quede todo este muy bien este incorporado aquí como notas quedó un rosita muy muy bajito entonces decidí agregarle unas cuantas chispitas más para que tuviera un poquito nada más de un poquito más rosita igual lo puse otro tantito en el microondas otros 20 segunditos a sacarlo y a volverlo a menear para que se disuelva todo esto muy bien recuerda como te estoy diciendo que si no lo revuelves muy bien pues te van a quedar grumitos de chocolate o pedacitos por ahí la manteca entonces tienes que batir esto muy bien que todo quede muy bien incorporado bien pues aquí ya quedé contenta con el color y con la consistencia de mi chocolate como ves ya estaba algo líquido y el color bueno pues también me agradó ya no está tan rosita pero tampoco no está tan pálido entonces este aquí ya quedé conforme bien las bolitas estas de mientras que yo hacía el chocolate las tenía en el refrigerador mételas como por unos 15 minutitos y aquí tengo ya los palitos y lo que vamos a hacer es vamos a mojarle la puntita al palito y la vamos a insertar en nuestras bolitas yo estas cake pops las voy a hacer así hacia abajo van a irse este sentadas así como estás mirando si los vas a hacer este que queden manera levantada parada para que queden como en realidad las palitas hay unas bases que tienen portillitos entonces este las puedes ir parando pero yo en esta en esta ocasión las voy a hacer así que van a quedar las van a poner en un plato entonces van a quedar así como estás mirando así con los palitos hacia arriba y bueno pues vamos a ponerle estos palitos a todas nuestras paletitas y Gracias por ver el video. 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 Y pues ya que miramos que se le quitó lo que queda sobrando ya la ponemos ahí en donde tengo las demás paletitas. A mi me gusta, como yo los voy a hacer, les voy a poner unos sprinkles, unas chispitas de color oro. Entonces sí, aquí el consejo que te doy es que no las cubras todas totalmente y hasta después las chispitas. Porque recuerda que el chocolate se va a secar, entonces puedes ir haciendo de a 3 o de a 4 y ahorita ya como estás mirando le puse el chocolate primero y esperé tantito y ya le estoy poniendo las chispitas para que se peguen. Porque si tardas mucho tiempo y el chocolate ya se secó, cuando le quieras poner las chispitas ya no van a pegar. Y también si les pones las chispitas en cuanto le pusiste el chocolate, tienden a resbalarse. Entonces en cuanto lo forres, déjalo ahí, déjalo ahí, déjala paletita, no sé, en lo que forras otras 2 o 3 y ya luego ya le pones las chispitas. También otro consejo que te quiero dar, como te dije, todo esto que te digo es por cosas que me han pasado a mí y he estado aprendiendo. Yo antes metía las bolitas estas al congelador antes de forrarlas y ya después las sacaba e inmediatamente las cubría. No tienes que hacer esto porque sabes que te pasa, la cake pops tiende a quebrarse. ¿Por qué? Porque cuando las sacaste del congelador y las tienes acá, por ejemplo, en tu cocina, pues es un cambio de temperatura muy drástico de estar en lo frío y de volada, ponerlo en una temperatura más caliente. Entonces se empieza a sudar la cake pop y si ya la habías cubierto con el chocolate, hace presión, entonces la rompe. Entonces es la razón de que yo nada más las meto por poquito tiempo, unos 10-15 minutitos al refrigerador, a que se enfríen después otros 5 minutitos cuando le pongo el palito. Y ya de ahí las saco, las dejo afuera hasta que las empiezo a forrar, casi casi esperando que se les quitara un poco lo que estén muy fríos, para prevenir que se te vaya a quebrar el chocolate. También si le pusiste mucha manteca y el chocolate quedó demasiado ligero, también ese es otro motivo por el cual se te puedan quebrar las paletas, porque el chocolate está muy delgadito. Te digo estas cosas como experiencia que me han pasado y como les dije, quiero que ustedes aprendan también. Entonces por eso les comparto aquí estos tips y bueno, pues espero que les sirvan. Como están mirando aquí sigo forrando las paletitas, así de la manera que les digo unas 3 o 4 y ponerle las chispitas arriba y bueno, de esa manera vamos a hacer con todas nuestras paletitas. ¡Suscríbete! 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 Aquí ya le estoy poniendo estos brillitos en color oro aquí a las paletitas ya para terminar. Bien, amiguitos, pues miren, hice estos moñitos, es por supuesto con un listón nada más en color doradito. Y lo que voy a hacer para decorar aquí las paletitas le voy a poner una gotita de nuestro silicón este caliente y una pequeña gotita nada más para que pegue aquí nuestro listoncito aquí en el palito. Tenemos que tener mucho cuidado también este ya ven que a veces cuando utilizas el silicón caliente quedan como esas hileritas esos este así de que quedan colgando del silicón caliente entonces tenemos que tener mucho cuidado de limpiar muy bien este atrás del moño que no nos vaya a quedar ese hilito colgando de pegamento. De esa es la razón que nada más le pongamos una pequeña pequeña gotita y como te dije cuando despeguemos la pistola del palito pues que no nos vayamos a traer ese hilito y bueno pues en caso de revisar las paletitas este una segunda vez este para estar bien seguro que están totalmente este sin ningún pedacito de de esos que como te digo que quedan colgando y bien pues aquí como te dije otra vez le voy a poner estos moñitos aquí a todas mis paletitas. Gracias por ver el video. Bien amiguitos pues como miran aquí las tengo terminadas no les quise hacer largo el video esperando que se los ponga a todos ya se los puse como miran quedaron muy bonitas y como siempre mi cliente quedó muy encantada. Bien amigos pues aquí les dejo otro video más espero que les haya servido ya saben que si les gustó este video regálenme su like y por supuesto que nos vemos en un próximo video. Bye bye.